saludo mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita tierra de esperanza pero antes de comenzar con este vídeo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que así puedas disfrutar de este capítulo completo en este capítulo veremos que dasemas se encuentra hablando con adriana ya que ésta dos tienen un secreto que ocultar y vemos que ésta le dice adriana que tiene temor que ella se involucre mucho con las amigas luego descubran de dónde vienen y también veremos cómo valentina le reclamaba a rutilio porque éste abusó de su madre y le iba a preguntar justamente si él es su padre cuando llegó clemente y lo llamó papá cosa que sorprendió mucho a valentina cosa que no sabía que él era hijo de rutilio ahora ésta pensará que son medios hermanos y por eso vemos que valentina se dirige a su madre bernalda para preguntarle de esta situación para aclarar las cosas ya que clemente tiene una relación con regina y también veremos que marcos y rutilio están metiendo sus manos oscuras para que maría teresa quede mal y vemos que marcos está tratando de poner en contra a santo de maría teresa y lo está logrando ya que vemos que ella le dice a santo que tiene que trabajar como ella lo está haciendo así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like